Anime Onegai, la plataforma de distribución de anime por streaming que opera exclusivamente en Latinoamérica, ha cometido un nuevo desacierto solo semanas después de su lanzamiento oficial. A través de un reciente livestream anunciaron y promocionaron una serie H, que puede crear un efecto negativo para la reputación del anime y su distribución en general por la región latinoamericana. En su último anuncio, Anime Onegai hizo de conocimiento público que distribuirá animación con contenido explícito para adultos en Latinoamérica, una movida que muestra que no entiende la línea que divide el contenido explícito para adultos y el contenido de anime. Una pertenece a la industria del video adulto de Japón y otra es la industria del anime. Animeca, la empresa encargada de la administración de anime Onegai, debería tener mejor criterio y control sobre las actividades de licenciamiento de series en la región latinoamericana y evitar que contenido de la industria del video adulto sea difundido. Aún en Japón, se mantienen estos dos tipos de contenidos separados porque son dos tipos de audiencias distintas. Esta situación creada por Anime Onegai podría traer repercusiones negativas en la percepción actual del anime en Latinoamérica. Ha tomado muchos años para que el anime llegue a ser un medio popular de entretenimiento y consiga algo de respeto. En el pasado, el anime ha sido condenado por ser violento, obsceno y satánico sin razón, simplemente por malentender a los animes shonen y shoujo. Todo ese avance podría verse truncado por el desacierto de poner contenido explícito en la misma plataforma que pasan series de anime. Es obvio que Anime Onegai está buscando atraer más suscriptores utilizando este tipo de contenido adulto, pero el precio a pagar es dar una mala imagen al anime. Anime Onegai al conseguir la licencia de una serie animada japonesa con contenido adulto, ha manchado la reputación de su nombre como plataforma de anime y todo el catálogo que actualmente tiene en su plataforma ha sido dañado por el mismo. Su modelo de negocios que se centraba en anime ahora está confusa al poner material que no pertenece a la industria del anime. Rod López afirmó también que se traería más contenido de animación explícita en el futuro, mostrando que Anime Onegai piensa que esta dirección es la correcta y que no enfrentará consecuencias, algo que repercutirá en contra de anime. Ahora que este contenido está disponible en Anime Onegai, la plataforma es blanco fácil de grupos de padres de familia, feministas, religiosos, departamentos de gobierno y todas las sordas que buscan echarle la culpa al anime por todo lo malo que sucede en el mundo. En el livestream donde realizaron el anuncio estuvieron actores de doblaje que junto al personal de Anime Onegai promocionaron este tipo de contenido como algo positivo. Los valores morales y la falta de conciencia hacia los fans del anime se muestra claramente en este livestream. Anime Onegai de alguna manera se ha dejado convencer que en Latinoamérica este tipo de series animadas explícitas son bienvenidas en nuestra región como lo son los shonen o un seine. Sin embargo, esto demuestra que ellos no saben diferenciar que contenido es el más apropiado para los fans del anime. Los directivos de Animeka tienen que involucrarse aún más para asegurarse que el contenido que está utilizando sean ideales para la audiencia y tendrán que decidir si quieren que Anime Onegai sea una plataforma para material adulto o que sea para anime. Tener un híbrido de ambos destruirá la reputación de Animeka, Anime Onegai, los actores de voz y aún más importante, el anime. Y en HBO Max el anime también está teniendo problemas. Dale click al video en pantalla para enterarte. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.